Por doquiera en el mundo hay muchísimos ríos Ríos largos, profundos, que crean división A través del agua nos miramos, sí A sin conocernos nuestros ojos llevan solo indiferenciar ¿Por qué no construimos fuentes sobre el río? ¿Por qué no construimos fuentes sobre el río? ¿Por qué no construimos fuentes? Así nos encontramos, ¿por qué no construimos fuentes? Ríos que hacen barreras entre viejos y jóvenes Sobre orillas distintas están ricos y pobres El pueblo negro de allá lejano A sus hermanos blancos en la otra orilla ¿Por qué no construimos fuentes? ¿Por qué no construimos fuentes? ¿Por qué no construimos fuentes sobre el río? ¿Por qué no construimos fuentes sobre el río? ¿Por qué no construimos fuentes? ¿Por qué no construimos fuentes?